Bueno, bueno Déjame libre, si me amas tanto déjame volar No me sujetes al amor de tus dos paredes Déjame libre, no me encadenes En otros vientos quiero desviar Si me amas tanto déjame libre Si me amas tanto déjame volar No sea que ocurra, yo busque cambio en otro nido Déjame libre, dame un suspiro No da mis alas, déjame volar Nunca quieras, que te quieras A la muerte me estás Nunca quieras, un amor africana Nunca olvides lo que dice el refrán Si amas a alguien, ponle alas Si regresas es que te ama Y si no, ni pa' qué llorar Si amas a alguien, ponle alas Y regresas es que te ama Y si no, ni pa' qué llorar Si me amas tanto déjame volar No me sujetes al amor de tus dos paredes Dejame libre, no me encadenes Y en otros vientos quiero desviar Nunca quieras, nunca quieras Nunca quieras, que te quieras A la muerte me estás Nunca quieras, que te quieras Nunca quieras, que te quieras A la muerte me estás Nunca olvides lo que dice el refrán Si amas a alguien, ponle alas Si regresas es que te ama Y si no, ni pa' qué llorar Si amas a alguien, ponle alas Si regresas es que te ama Y si no, ni pa' qué llorar Y si regresas es que te ama Gracias, gracias que lindos Pues aquí estamos todos juntos nadando Gracias Zacatecas Preciosas Por estar compartiendo algo tan bonito y tan especial Todos juntos una familia tan linda Como son ustedes, los Zacatecanos